El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reconoció por primera ocasión la labor periodística para la divulgación de la ciencia y la tecnología. Solamente a través de estos pasos continuos que deben ser sistemáticos, de avanzada siempre, podremos lograr a que la sociedad en su conjunto perciba lo que es la ciencia, la tecnología e innovación en el interés público, en el interés de la ciudadanía, en el interés de construir un mejor futuro. Los mejores trabajos de investigación y reportajes se entregaron a periodistas y fotógrafos como Telma Gómez Durán y Justino Miranda. El reconocimiento en noticias fue para Gerardo García Moreno. Otros premios entregados fue para las divulgadoras de medios impresos y medios electrónicos. Cada nota, cada artículo en una revista y cada reportaje representan un reto distinto al que podemos enfrentar con una gran variedad de recursos. Desde narrativa, las imágenes, podemos incluso tener un poco de humor y pues para poder hacerlo como más de impacto, pues tener situaciones cotidianas, relacionar todas las investigaciones con situaciones cotidianas. Algunas revistas como National Geographic o Como Ves, también recibieron este reconocimiento que busca dar a conocer a la sociedad la importancia de la ciencia y sus avances. Requiere la ciencia, la tecnología, la innovación que ésta permee en la sociedad, que ésta se arraigue en la sociedad, que ésta sea apropiada. Hay un concepto que se señala de manera continua por los divulgadores de la ciencia, la SOMEDICID, de manera especial, que es la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica se instituirá a partir de este año para ser un punto de referencia a los trabajos realizados y la invitación para el próximo 2013 se empleará a nivel regional y estatal. Sergio Cano Guerrero para Noticiero Nuestra Visión